Bien compañeros, buenos días, vean esta hermosa mañana, estamos en un centro de acopio acá en el cantón Palora y vamos a tener el gusto de entrevistarle a una de esas mujeres emprendedoras, que en realidad es una mujer valiosa como toda mujer emprendedora de acá del cantón Palora y vean, vamos a hacer un reportaje hermoso de lo que es este producto que se llama la pitahaya compañeros bueno, la pitahaya es una fruta exótica que en realidad es muy deliciosa, muy rica y les encanta mucho a todas las personas que le prueban es una fruta exótica muy hermosa que se da acá en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Palora y hoy vamos a tener el gusto de entrevistarle a esta gran mujer emprendedora pero para que vean que tan valioso es el trabajo, el esfuerzo humano de las personas miren, ahí vemos a un equipo de personas que está trabajando, está preparando la fruta para lo que es la exportación de la misma y como ven compañeros, o sea, lo importante de esta fruta exótica que genera trabajo para muchas personas acá en el Ecuador la pitahaya ahorita está en lo que es el proceso de lo que es la selección de la fruta o sea, es decir, se lo hace la selección en base al tamaño, al peso, a la calidad de la fruta y vean lo más importante compañeros que vemos un grupo importante de sexo femenino y la mujer es emprendedora estos compañeros, para que ustedes tengan una concepción técnica de lo que es el esfuerzo, el trabajo femenino dentro de lo que es este centro de acopio es muy valioso compañeros, recalcar que la dinámica económica que de este cantón Palora ayuda mucho en lo que es el trabajo, la producción, la comercialización la exportación de este hermoso producto, esta fruta exótica que se llama la pitahaya de acá de Palora salen cientos de, se podría decir, de kilos todos los días compañeros entonces, Palora es una ciudad de mujeres emprendedoras tiene un potencial extraordinario los emprendimientos pagan sus impuestos y lo más importante compañeros que después de ver la calidad la fortaleza yo diría, las cualidades nutricionales nutritivas el alimento de este producto exótico que en realidad tiene más de unos de los que yo he contado, más de unos 30 usos ya sean medicinales, terapéuticos hoy vamos a tener ese gusto de entrevistarle a esta mujer emprendedora y para mí un placer porque este reportaje sirve de ejemplo de inspiración para otro tipo de personas que en realidad queremos o quieren generar trabajo y quieren generar oportunidades en el Ecuador o sea, es decir es algo extraordinario lo que estamos haciendo en este momento vean este es el producto y vean yo diría es una marca país buenos días buenos días ¿cómo ha pasado? un gusto de saludarle bueno, vean mi reina la pequeña entrevista va direccionada a que la gente le conozca un poquito más a este perfil de mujer emprendedora y para mí un placer inmenso indicarles este perfil a las personas bueno, para que la gente le conozca primeramente tenemos el gusto de saludarle a la señora Elita Troya es la gerente propietaria oiga doña Elita primeramente ¿cómo se llama su emprendimiento? y qué gusto inmenso que la gente le conozca por este medio publicitario muchas gracias por la entrevista mi nombre es Elita Troya y sí soy la representante gerente de esta empacadora de esta exportadora de fruta estamos nosotros trabajamos con la fruta nacional lo que es la pitahaya tenemos los envíos lo que es al Perú a Colombia también se envía localmente lo que es Aquito Ambato pues aquí lo que se puede decir que se trabaja con un gran número de personas al menos yo trabajo en la mayoría mujeres mujeres que tienen muchas ganas de trabajar muchas ganas de salir adelante y pues se trabaja con bastante gente en tiempo lo que es la cosecha bueno lo que yo entiendo es que acá en Palora la dinámica del sexo femenino hace un aporte extraordinario en el medio laboral mismo de lo que es el procesamiento el cultivo todo lo que es el proceso de esta hermosa fruta exótica que se llama la pitahaya ahora una pregunta de cajón ¿de dónde es usted doña Elita? bueno yo soy lojana soy de loja pero llegué aquí hace cuatro años vengo de muchas ciudades vengo de viviendo en Santo Domingo en La Tacunga en loja mismo pero no he encontrado otro lugar más perfecto más bonito tranquilo que no sea aquí en Palora ¿qué tiempo está usted viviendo acá por favor? tengo cuatro años ahora lo importante la conclusión que tenemos que Palora es una una ciudad acogedora pero lo más importante que acá los niveles de desocupación son mínimos o sea por decirle ya acá todas las personas están vinculadas al ámbito laboral de lo que es la producción de la pitahaya ya sea en el cultivo el procesamiento usted está en el caso de lo que es lo que es la exportación de la pitahaya y todo todo lo que es la comercialización me parece a mí importante doña Elita que usted tenga ese emprendimiento y genere oportunidades genere trabajo a la gente ahora mi pregunta es importante usted tiene dos o tres clases de pitahaya la de exportación la la que se queda en el mercado nacional y también la que se va al mercado latinoamericano ¿verdad? así es ya de quien color así hay esos tres tipos de mercados pero yo estoy más enfocado a lo que es la pitahaya nacional y bueno se puede decir que también se envían fuera del país que es a Perú y a Colombia pero siempre se trabaja con fruta nacional oiga y la satisfacción más grande que le ha dado a usted como una mujer emprendedora como madre esposa ejemplar ¿cuál es su satisfacción más grande que ha tenido acá en este cantón? sentirme apoyada por todos los agricultores y dar la oportunidad a muchas mujeres que tengan su trabajo y su fuente de ingreso oiga doña Elita yo pienso que la clave del éxito a todas las personas que me dan ese gusto esa oportunidad de entrevistarles yo veo que la clave del éxito es confiar creer en el talento humano de nosotros los ecuatorianos de la mujer emprendedora que ya sea de cualquier parte del país se ha radicado acá en este hermoso cantón y lo importante que yo veo que son personas de mucha fe de emprendimiento de talento humano y esa valorización personal de decir yo puedo yo soy capaz yo puedo administrar un equipo de 10 20 personas y directamente usted es una ecuatoriana valiosa que genera trabajo genera oportunidades para la gente y tiene este producto estrella que se llama pitahaya que en realidad es una fruta exótica muy muy deliciosa entonces yo estoy sumamente convencido de que en el ecuador si hay oportunidades para mujeres emprendedoras como usted usted ha puesto fe en las pequeñas inversiones que está realizando acá y para mí un placer inmenso en sus propias palabras le voy a dejar el canal abierto para que les haga una gentil invitación se va a ver el video se va a ver a nivel de redes de whatsapp en el canal de youtube usted forma parte ya del equipo de los ecuatorianos triunfadores que de cualquier manera ponemos alma vida y corazón yo vivo enamorado de mi país yo nunca ni por la idea más grande que puedo tener he tenido ni la idea de emigrar o sea me siento feliz de mi país y esto es lo que a mí me hace me hace una persona que me encanta me encanta conversar con personas emprendedoras porque este ejemplo de superación personal no solamente me sirve a mí o le sirve a usted sino es un ejemplo que en realidad si se puede confiar en la mujer emprendedora si se puede generar trabajo yo veo que algunos hogares de acá de este emprendimiento llevan el pan a su mesa y para mí es muy importante eso lo que yo observo una mujer bella hermosa inteligente capaz emprendedora y sobre todo le quiero dar la fórmula del éxito que nadie le ha dicho a usted a pesar de los libros que nos podemos leer a pesar de la información que podemos tener en nuestro corazón en nuestro cerebro en nuestra vida cotidiana oiga doña Lita para mí un placer inmenso esta entrevista pero como yo digo la clave del éxito es muy sencillo ser buena gente y veo que usted es una a más de ser una mujer hermosa buena gente una buena persona y una gran mujer emprendedora muchas bendiciones quiero que se despida de esta pequeña entrevista que se va a quedar para la historia en youtube le dejo el canal abierto usted puede hacerles una invitación a potenciales compradores a nivel latinoamérica porque hoy es fácil con el whatsapp le van a ver le van a repítame para que le vean su emprendimiento en la cadena de youtube como se llama la agro explotadora por favor se llama troya avi troya avi troya avi agro troya avi agro troya palora ecuador en la red social de youtube y eso es para la historia del emprendimiento y vamos a visitarle de aquí a usted de aquí a unos 10 años y nos va a dar satisfacción personal verle mejormente consolidada una mujer realizada y una mujer con oportunidades laborales que se ha generado usted mismo y eso para mi es importante o sea en otras palabras este reportaje va a servir de ejemplo para todas las mujeres emprendedoras que tienen un sueño un propósito en la vida veo que además de eso es una persona muy especial y es porque son personas muy sanas visionarias y yo veo que Dios ayuda cuando las personas tienen talento son sanas de corazón y tienen ese gusto por trabajar ¿verdad? madre ahora si salimos del tema madre ¿cuántos hijos? bueno tengo tres hijos de hecho mis hijos también tienen su empacadora mi hijo varón ya él también también genera fuentes de trabajo incluido tiene yo creo que de diez trabajadores tiene ocho de las cuales son mujeres ya y sí gracias a Dios estamos bien gracias a Dios estamos bueno lo que pasa que o sea el estado ecuatoriano no ha hecho estudios de lo valioso que es el aporte femenino a la producción a la productividad acá en este cantón palora ¿verdad? yo veo que es un aporte extraordinario a la economía familiar la dimensión pero más importante que esto compañeros yo quiero que vean la marca vamos a ponerle en las redes sociales la marca de esta empresa y como se lo va a ver a nivel nacional e internacional están hablando tienen el gusto de conocerle a la gerente a la emprendedora de esta empresa doña Elita Troya y muchísimas muchísimas bendiciones muchos saludos muchos años de vida y el éxito para usted muchas bendiciones ahí está el producto vean muchas bendiciones gracias gracias